Hola, ¿qué tal imbiamoníacos? ¿Cómo están todos? Yo soy David Flores, bienvenidos a este país cripto argentina en donde estaré conversando con Diego Gutiérrez Aldíbar. Él es un emprendedor de tecnologías de la época de la revolución del internet en los años 90 y actualmente es el CEO de la plataforma ERCK, plataforma que bueno, posteriormente él nos estará explicando de qué se trata y además él es uno de los pioneros del movimiento de Bitcoin en Argentina y en América Latina. Con él estuvimos hablando precisamente de estas diferencias entre la revolución del internet en los años 90 versus la revolución del blockchain que tenemos en la actualidad. Además también estuvimos conversando en las maneras mucho más efectivas de cómo implementar el blockchain para dar solución a problemas sociales particularmente en los países de nuestra región y finalmente también estuvimos hablando del futuro del blockchain en nuestros países. ¡Comencemos! Bueno Diego, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias por invitarme. No, no sé si ya te habían hecho alguna vez una entrevista aquí montando un avión. No, es la primera vez así que digamos... Bueno, yo creo que va a salir bien porque aquí junto a los hermanos Wright yo creo que puede salir bien la entrevista. Creo que son un muy buen ejemplo de pasión y de innovación. Exacto, de emprendimiento. Es verdad. Bueno, realmente quería preguntarte cómo te has sentido en este blog con 2018. No sé si digamos has tenido la oportunidad de participar también en otro tipo de eventos aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Yo vengo participando desde hace muchos años en eventos en Estados Unidos desde el 2014 que vine a la North American Bitcoin Conference en enero. Así que me gustó mucho este evento que se nota como más directo, o sea donde está todo el mundo mezclado y un evento más comunitario, no tan corporativo como otros eventos. Es verdad, sí. Y me encantó que esté presente el tema de la inclusión financiera. Hubo como muchos oradores relacionados con el tema del impacto social, ¿no? Es verdad, sí. Nos gustaría que nos compartieras como tu experiencia puntualmente en el tema de blockchain, cuándo arrancas y sobre todo también que le cuentes a la audiencia todo este tema de cuándo arrancaste creando la comunidad blockchain en Argentina, en Bitcoin. Bueno, en esa época no había blockchain, era todo Bitcoin. Sí, Bitcoin, sí, exactamente. Yo empecé con Bitcoin en el 2012, porque cuando tuve la primera experiencia en Argentina teníamos controles de capital, no podías ni entrar ni sacar dinero. Y un amigo mío que vive en el Silicon Valley me llamó y me envió lo que era el equivalente a un pequeño departamento en Bitcoins. Y abrí la cuenta, me mandó los fondos y a los 20 minutos yo le estaba devolviendo la misma cantidad, menos un Bitcoin que me regaló. Y bueno, cuando vi eso dije, ah, claro, esto es algo totalmente revolucionario. Es como se debería ver un sistema financiero abierto e inclusivo, pero no entendía todas las dimensiones. Entonces estuve casi 15 días leyendo sin dormir, tratando de entender qué era esto. Y después de eso dediqué a hacer todo lo que se te puede ocurrir. Empecé a comprar y vender Bitcoins con la gente en los cafés de Buenos Aires. Empecé a minar, a producir Bitcoins con una computadora de juegos que tenía, un gaming computer. Después de eso empecé a hacer los primeros meetups de Buenos Aires, donde conocí a mis socios. En el primero nos conocimos con mis socios de la ONG Bitcoin Argentina, Rodolfo y Franco. Y con ellos empezamos a ayudar a que nacieran comunidades Bitcoin en toda Latinoamérica. Y bueno, hicimos la Bitconf, la Latin American Bitcoin Conference, la conferencia Bitcoin latinoamericana, que es una de las conferencias Bitcoins, si no la más antigua que sigue en funcionamiento en diciembre del 2013. Así que... Wow, muy interesante. Y precisamente cuéntanos la experiencia de crear ese tipo de proyectos en un país, obviamente, como la Argentina, que para ese momento, pues la gente, como tú, le hablas de Bitcoin y luego dices, bueno, pero ¿qué? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo va? O sea, ¿cómo la gente, digamos, absorbe y asimila ese tipo de tecnología? Bueno, yo creo que la comunidad que creamos fue fundamental, porque en esos meetups que hacíamos todos los meses, a veces dos por mes, era donde nos juntábamos a charlar, a entender mejor la tecnología. Y en esas interacciones es que surgieron la mayoría de los proyectos que hoy son grandes en Latinoamérica. Entre ahí y la Bitconf, la primera edición de la Bitconf, estuvieron todos los emprendedores que hoy construyeron el ecosistema. Entonces, yo creo que las comunidades son la mejor manera de aprender y de construir con nuevas tecnologías. Exactamente. Y ahorita, ¿cómo está? ¿Cómo tú ves, digamos, la escena Bitcoin y blockchain en Argentina? Bueno, para mí está mejor que nunca, no solo en Argentina, sino que en toda Latinoamérica, porque ya tenemos emprendimientos en toda Latinoamérica, y la gente empieza a hacer negocios entre emprendimientos de diferentes países. Que esa era un poco la visión con Rodolfo y Franco cuando empezamos, nosotros queríamos crear. Queríamos que Latinoamérica deje de seguir modelos del primer mundo para que empecemos a ser nosotros líderes en esto. Y adaptarlos a la realidad latinoamericana. Y adaptarlos a nuestras necesidades y hacer que estas herramientas sean nuestras. Y hoy estamos viendo que eso está empezando a suceder. Exactamente. Entonces, hablemos precisamente de esos proyectos que tienes muy interesantes en Buenos Aires, digamos, en las villas de Buenos Aires. Yo recuerdo, por eso era que te comentaba anteriormente, que yo desde hace rato quería hablar contigo porque conocí un poco como de este proyecto que ustedes estaban realizando de implementación del blockchain y de todas estas tecnologías en políticas públicas, en escenarios ya digamos sociales, a partir de, bueno, una sección que tenemos en nuestro canal sobre país cripto. Y en ese caso, pues puntualmente hablamos sobre la rentina y me pareció muy interesante lo que estaban haciendo incluso con el Banco Interamericano de Desarrollo. Cuéntanos como en rasgos generales de qué se trata todo esto y al punto que ha llegado hasta ahora. Bueno, nosotros a principios del 2015 con un grupo de voluntarios empezamos a ir a las poblaciones pobres de Buenos Aires, le dicen barrios creo. Sí, los barrios. Bueno, las comunas le dicen en Colombia, en las favelas, en Brasil. En Brasil, en Argentina le decimos villas. Exacto, las villas. Que son como las poblaciones más carenciadas, digamos, donde... Sí, exacto. Y empezamos a, yo diría, no, porque se habla de inclusión financiera, pero nosotros lo que fuimos es aprender de ellos y que ellos aprendieran de nosotros. Y en ese proceso de ver cómo estas herramientas podían ayudar a los emprendedores sociales, a la gente que más lo necesitaba. Y ahí fue muy interesante porque empezamos a darnos cuenta que necesitábamos representar más... O sea, que el Bitcoin solo no alcanzaba. Necesitábamos tener una representación de la moneda local. Necesitábamos tener acuerdos entre las personas, contratos inteligentes, y queríamos hacer un sistema financiero que no dependiera de terceros y que fuera seguro para la gente. Entonces, en ese proceso de aprendizaje, fuimos como sentando las bases de lo que hace un año y medio, casi dos, le presentamos al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, y ellos se juntaron con nosotros a diseñar un programa en base a todas nuestras experiencias de aprendizaje. Y en marzo de este año nos dieron un grant, un subsidio. Y ya con eso se armó un equipo. Y hay un equipo que está trabajando en crear un sistema inclusivo, un sistema financiero inclusivo, 100% con tecnologías blockchain, integrando a todos los actores de la sociedad. A las redes de cobros y pagos extra bancarias, al gobierno de la ciudad, a las ONGs y a los centros comunitarios que trabajan dentro de las poblaciones vulnerables. Es como, yo siempre digo, no es solo tecnología, sino que es la combinación de los dos. Entonces, factores humanos y tecnológicos juntos para resolver el problema. Bueno, y entonces, puntualmente, como para que nuestra audiencia entienda de qué se trata o el alcance de esta política en términos de implementación también del blockchain en situaciones reales, ¿cómo una persona vulnerable en estas villas puede beneficiarse a partir de esta implementación? Bueno, lo primero que nosotros estamos tratando de resolver es la seguridad. Es que una persona pueda atesorar valor, pueda guardar valor y que la idea es que toda esta gente va a acceder a este sistema a través del teléfono inteligente, que se estima que la mitad de la población vulnerable del mundo va a tener acceso a un teléfono inteligente. Sí, cada vez es más. Y el primer sistema es un sistema de atesoramiento, como una especie de bóveda, donde ellos pueden guardar valor que, aunque les roben el celular o los apunten con un arma, eso está protegido. Entonces, usamos las redes de pago y cobro, digamos, estas que funcionan dentro de las tiendas y demás, como segundo firmante. Entonces, de esa manera, aunque te roben el celular, tu dinero está protegido porque falta la segunda firma. Claro, la identidad para que la persona... Exactamente. El segundo elemento es empezar a construir una reputación, una identidad reputacional, así como Uber, Airbnb y todo lo... Mercado Libre hacen que crean esa reputación, pero ellos se la quedan esa reputación. Acá lo que queremos es crear una reputación que la gente se queda en su poder. Claro. Y esa reputación te permite acceder a crédito, te permite comerciar con otros que, aunque no te conocen, ven que sos una buena persona. Entonces, es la clave para, digamos, permitirle a aquellos que no tienen nada de valor, que quizás no tienen una casa que pueden mostrar, un auto o un recibo de sueldo, a que esas personas, usando su reputación, puedan acceder al crédito, a comerciar con otros que no conocen. Y emprender, sí. Y emprender, exactamente. Esas son como las barreras más claras que se ven en los sistemas tradicionales, y es que las personas de más bajos recursos son las que más limitaciones tienen para poder, precisamente, avanzar o poder superarse. En broma, yo digo que el sistema financiero tradicional le da plata al que no la necesita. Es verdad, es así. Es así. Entonces, precisamente, estos sistemas alternativos, pues, permiten... Exacto. ...otras alternativas, pues, valga la redundancia, a esas personas que, pues, están buscándolo. Correcto. Y que no tienen la opción, pero, precisamente, son personas tan valiosas como tú o como yo, y, sobre todo, muy responsables, y se ve que tienen, pues, solamente esta capacidad de emprendimiento y de poder cada vez superarse más. Entonces, realmente es muy interesante. Y hablando de esa, de esa, ¿cómo llamarlo en español? Como el almacenamiento del valor, de la custodia. Sí, atesoramiento, custodia del valor, sí. Exacto. Esta revolución del blockchain y del bitcoin, puntualmente, pues, va desde, en los años, digamos, 90 o, bueno, 80, con toda la revolución del internet, donde teníamos toda esta revolución de la información, ¿no? Sí. Se podía transferir información, pero a partir del bitcoin, ahora tenemos la capacidad, no solamente de transferir información, sino también de valor. Exacto. ¿Cuál es tu opinión frente, digamos, a este desarrollo que está teniendo la humanidad, diría yo, y la proyección que puede tener en el futuro ese tipo de sistemas? Yo fui parte de la revolución de la web y de la internet de la información. Y así que cuando vino todo este tema del bitcoin, como justamente lo que emergió dentro de mi cabeza es que esto que estamos construyendo es una nueva internet. Sí, exacto. Como internet 2.0. Exactamente, es una internet para, yo la llamo la internet del valor. Claro. Porque creo que va más allá del dinero, va más allá, digo, es representar todo lo que es valioso para los seres humanos. Incluso el poder político, cuando uno vota o cuando uno transfiere su poder político a un representante, eso es valor también. Entonces, yo creo que esta tecnología que estamos creando encima y conectados o al costado de bitcoin, todas estas nuevas redes que están naciendo y criptoeconomías o lo que estamos haciendo con RSK, que le extendemos las capacidades de bitcoin, es construir la infraestructura para este internet del valor. Claro. Y ese internet del valor es muy importante porque tiene los mismos valores o los mismos atributos que tuvo el internet de la información en términos de libertad, de neutralidad. O sea, de que no te juzguen por quién sos. O sea, todos pueden acceder al internet del valor sin importar cuán ricos o cuán pobres son, sin importar, digamos, quiénes son, tienen derecho a poder usar ese internet del valor y a prosperar, ¿no? Sí. Desde tu experiencia, porque obviamente tú la tuviste, en ese momento con esta revolución del internet y el tema de la información, ¿cuáles diferencias ves con esta revolución del bitcoin y del blockchain? Bueno, yo creo que la internet de la información no pudo llegar a aquellos que están excluidos en nuestra sociedad o llegó muy en los últimos años y no generó una transformación tan profunda todavía. Y creo que justamente porque la necesidad más importante de los que están excluidos en nuestra sociedad tiene que ver con la necesidad económica, tiene que ver con esto que hablaba de hacer visibles, todo el valor social que ellos tienen. Porque aunque no tengan valor material, son gente que tiene una conducta impecable, que son gente solidaria, que ayuda a otros. Entonces, esta internet del valor lo que nos da son las herramientas para hacer visible ese valor. No es que el valor no esté, está, pero no hemos podido hacerlo visible. Entonces, esta es una internet que le pega directo a aquellos que están excluidos en nuestra sociedad. Y que abren las puertas. Y que ojalá, yo creo que no se trata de incluirlos en nuestro sistema, porque nuestro sistema ya ha demostrado que falla en muchos sistemas, sino de crear un sistema que va a ser mejor, un sistema superador. Y probablemente esos que hoy están excluidos sean nuestra referencia en el futuro de a dónde queremos ir. Y esa es un poco mi esperanza. No, y yo creo que sí, hacia allá apunta. Y precisamente esa era mi siguiente pregunta. Y es, hemos conocido, por ejemplo, ecosistemas muy interesantes, descentralizados, pero otros con una capacidad un poco más limitada en términos de descentralización, hablándolo, por ejemplo, como se llama, como federativo, si existe la palabra en español. Pero es como, tenemos, como digamos, sistemas, para ponerlo en perspectiva con nuestra audiencia, globales como el Bitcoin, como Ethereum, bueno, y como otros sistemas que pueden, digamos, hacer millones de transacciones diarias y que son ampliamente conocidos por todo el mundo versus otros sistemas que pueden ser, o ecosistemas que son mucho más locales, para llamarlo, redes muy puntuales, como por ejemplo, EOS, o bueno, Tron, todas estas redes, estos ecosistemas que están surgiendo. ¿Tú cómo ves, digamos, en términos ya de negocios, ese tipo de plataformas? ¿Cuáles ves que son? Porque una cuestión que yo a veces veo muy interesante, y es que hay como este interés de implementar, digamos, el proof of work, la prueba de trabajo para todo, pero hay ciertos modelos de negocio que podrían funcionar mucho más fácil con la prueba de participación, por ejemplo. Sí, 100%, y de hecho, un poco lo que estás diciendo es como yo lo veo. Yo creo que todos estos modelos de seguridad y de consenso tienen un lugar donde, porque es siempre una tensión entre seguridad, descentralización y funcionalidad, y, digamos, la riqueza de la plataforma en términos de las funcionalidades que puede hacer. Entonces, en el fondo es entender qué modelo de seguridad y qué modelo funcional es apto para cada negocio. Si uno quiere hacer el oro digital del mundo, uno quiere hacer la reserva de valor del mundo, claramente Bitcoin es la red más segura, más descentralizada, y es donde uno tiene que ponerlo, donde, digamos, ese es el caso de uso para Bitcoin. Exacto, puntual, exacto. Porque, además, el Proof of Work no solamente protege quién controla la red hoy, sino que cada vez que nosotros agregamos un bloque con Proof of Work, lo que estamos haciendo es acumulando energía gastada. Entonces, ese es un mecanismo de seguridad que no solamente protege el hoy, sino que protege la historia del blockchain. Con los otros sistemas, permiten controlar, digamos, permiten proteger el control de la red, pero no permiten proteger la historia. Una vez que el control de la red se perdió, la historia se puede reescribir. Entonces, yo creo que no se trata de decir este es bueno y este es malo, sino de que en la medida que entendamos para qué sirve cada modelo de seguridad, lo que deberíamos hacer es integrarlos y usar las mejores características de cada modelo para lo que son buenos. Exacto. Y aprovechar las mejores características de otros sistemas para las funcionalidades que quizás sistemas que son muy seguros no permiten habilitar. Sí, de acuerdo al modelo de negocio. Si tú quieres en tu negocio tener mayores niveles de privacidad, por ejemplo, de seguridad o, en fin, de mayor expansión, bueno, ya. O mismo, tú mencionabas EOS. EOS abraza la subjetividad. Dice, bueno, digamos, que la carta magna de nuestra red, digamos, o la constitución de nuestra red, sepamos cuál es y la respetamos a nivel subjetivo, a nivel individual. Esa es una herramienta útil también para ciertos casos de uso. Digamos, mientras que Bitcoin dice, no, yo quiero minimizar la subjetividad lo más posible. Quiero que, digamos, la confianza en individuos, en cosas, digamos, en la subjetividad humana sea lo mínimo indispensable. Siempre hay algo de confianza. No existen los sistemas sin confianza, digamos. Pues, finalmente estamos hablando de sistemas que están siendo trabajados y, pues, corridos por personas. O sea, somos humanos. Y el software lo crean personas. Y cuando uno instala un nodo, confía que el desarrollador y que la plataforma de distribución, digamos, es fiable. Entonces, siempre hay puntos de confianza. Ahí lo que estamos haciendo es un continuo donde transferimos la confianza en personas en confianza en sistemas, ¿no? Y es como ese continuo. Sí. Sí, y eso es lo interesante de ver hasta qué niveles, digamos, de descentralización pueden ser eficientes, pueden ser permitidos, niveles de subjetividad y objetividad. Exactamente. Es muy interesante en las plataformas. Hablemos, entonces, ahora, precisamente, de RCK, de tu plataforma. ¿En qué consiste? Para que le expliques como en palabras muy simples a las personas y cuáles, como, digamos, esos beneficios de un usuario final o también de una empresa que, pues, podría tener en este tipo de servicios. Bueno, nosotros lo que hicimos en RCK fue crear una segunda capa encima de Bitcoin, protegida por la misma red. O sea, lo que hicimos fue modificar el software que los mineros Bitcoins, que son los que protegen la red Bitcoin, usan para que puedan proteger dos Blockchains o dos redes al mismo tiempo. Sí. Entonces, lo que hicimos es que nuestra red tiene las mismas funcionalidades que tiene Ethereum, o sea, tiene contratos inteligentes, un programa de, un lenguaje de programación de propósito general, pero está asegurado por la red Bitcoin. En este momento, más o menos, entre el 25 y 27% de la red Bitcoin está protegiendo a Bitcoin y a RCK al mismo tiempo, lo cual es, te diría, superior incluso a la seguridad económica que tiene Ethereum en este momento. Y en términos funcionales, son las mismas capacidades. Con lo cual, yo te diría que las funcionalidades son similares a las que te daría Ethereum. Uno puede crear una aplicación descentralizada con RCK. Puedes representar otros activos de valor, esto que decíamos, representar la moneda local, representar un título de propiedad de una casa. Expandimos las capacidades de Bitcoin para que eso sea posible y sea fácil de usar, porque en el fondo no es solamente que sea posible, sino que sea fácil para el desarrollador de usar. Y para nosotros este es un primer paso, porque todavía falta mucho para que pensemos, no hablemos ni siquiera del usuario final, para que los desarrolladores tradicionales no blockchain puedan utilizar esta infraestructura descentralizada. Que entiendan un poco el lenguaje. Exactamente. Entonces, estamos trabajando en esa dirección de ir creando estos puentes entre los desarrolladores tradicionales de aplicaciones móviles, de aplicaciones de escritorio, para que puedan usar toda esta infraestructura descentralizada, este internet del valor en nuestra visión de manera fácil. Claro. Y cuál es como entonces puntualmente esa diferencia entre, por ejemplo, un ecosistema como Ethereum versus lo que ustedes están tratando de construir, como, ¿cuál sería esos beneficios ahí? Yo creo que las diferencias fundamentales tienen que ver con el modelo de seguridad, o sea, es porque funcionalmente somos muy parecidos, te diría, uno, cualquier aplicación que corre en Ethereum se puede trasladar a RSK. Entonces, esa es la diferencia y después nosotros estamos haciendo bastante trabajo en mejorar la estabilidad de la red y hemos logrado que el costo de ejecución de RSK es en promedio la mitad del costo de ejecución de Ethereum, que eso igual no es tan relevante, pero lo que hemos logrado es que es muy estable. O sea, si uno se fija desde principio de año hasta acá, estuvo siempre en un centavo y medio, 0,8 centavos de dólar por transacción, mientras que Ethereum en ese sentido es mucho más volátil. Entonces, por momentos vale varias decenas de centavos, después vuelve a estar en un par de centavos, pero digamos, la estabilidad para nosotros es muy importante para la gente que quiere correr casos de uso no especulativos, exactamente, los que quieren decir, bueno, quiero dar un servicio, la estabilidad en el costo es muy importante, entonces, nuestro foco está ahí en cómo hacemos y vamos a hacer algunas mejoras de escalabilidad también para poder procesar contratos en paralelo, en Ethereum se puede procesar uno a la vez, entonces, nuestro objetivo es muy concreto, es decir, cómo podemos hacer que la gente que quiera hacer aplicaciones que dan utilidad, que son, que sirven a la sociedad, puedan funcionar de manera escalable y predecible en nuestra red. Oye, eso es muy interesante porque precisamente, digamos, a principios de este año, pues veíamos como muchas empresas que estaban basadas en Ethereum, pues estaban quejando de precisamente por esos altos precios, pues era muy costoso, digamos, para el tema del gas, poder correr, pues, todo este tipo de transacciones. Bueno, eso es principalmente porque en Ethereum la capa de atesoramiento de valor y de lógica de negocio son una sola, entonces, hay como incentivos cruzados, uno cuando tiene atesoramiento de valor quiere que la moneda se aprecie, cuando uno quiere lógica de negocio lo que quiere es estabilidad, entonces, nosotros al separar eso en dos capas podemos trabajar sobre ese, sobre los incentivos, alinearlos con el propósito de la red, ¿no? Por eso, precisamente por eso, entonces, eso es una gran diferencia y, pues, es muy interesante que, precisamente, plataformas como RSK, pues, tiene ese plus versus a lo que hay en la actualidad, por llamarlo de alguna manera. Bueno, Diego, pues, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí, espero, obviamente, seguir conociendo mucho más acerca de lo que está pasando con RSK y también, obviamente, todas estas experiencias sociales que vienes trabajando de la mano. Bueno, muchísimas gracias, un placer y, bueno, saludos a nuestra comunidad latinoamericana que está siempre cerca del corazón. Bueno, muchas gracias, listo. Bueno, y a todos, muchas gracias y, bueno, ya los dejamos porque este avión ya va a despegar. Chao. 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 Gracias por ver el video.